El Cabo de Balizas Y yo le digo, ¿qué es eso? Dice, es un lugar muy bonito, a 7 kilómetros de acá Digo, y dice, lo que pasa es que no hay agua ni luz Y entonces yo tenía dos hijos chiquitos, que inclusive están acá los dos Uno tenía unos meses de haber nacido Y Balizas, que está acá, tenía dos años Y mi mujer dice, pero vos sos un inconsciente ¿Cómo ver un lugar donde no hay vehículo, no hay luz y no hay agua con dos criaturas? Y yo pensé por un instante y digo, bueno, está, pero igual, me atrae Yo quiero ir, si querés, venís Y si no, yo quiero ir igual Y llegué a este lugar y fue terrible porque llovía más que en Balizas, ¿sabés? Y cuando llegué acá, estaba todo inundado también Y al rancho que nos prestó, se llovía, estaba lleno de agua todo Todo lleno de agua también Entonces tuvimos que estar con ellos a UPA Hasta que nos cansó de estar con ellos Y nos dormimos como a las 4 de la mañana Pero le juré a mi mujer que al otro día, no muy bien saliera el sol, nos íbamos Con esa condición, nos quedábamos ahí Al otro día cuando nos despertamos Yo vi este y dije, yo acá me quedo Yo acá me quedo a vivir Esto se llama Trivial Poloño Y vamos entre espejismos Respetando las señales Componiendo madrigales En semana de cultismo Aprendiendo el catequismo Que enseñan solo los viajes Esquivamos los viajes Y así se leyó el destino Llegarás a los corvinos Recargarás tu voltaje En el porche de un otoño De calor incoherente Los tornillos de mi mente Los consigo en el polón Tan veloz como un quelono Pasan pol por el sendero Como siempre tan austero Con su luz en sí misma Cuando era adolescente iba a un lugar Que era acá muy cerquita Que se llama Balizas Que da 2 horas, 3 caminando por la playa Que juntamente con el cabo Tampoco tenían luz eléctrica Entonces eran los dos únicos lugares Que quedaban así Y eso les daba Una cosa única Popular Cuando pusieron luz eléctrica En Balizas Fue como que me La luz me empujó En vez de uno seguir la luz Fue al revés Como huir de la luz Para venir para acá Bueno, yo soy nacido en Castillos Los rujambios somos de la zona Desde el año 1842 Que naufragó el barco Leopoldina Rosa Acá entre Balizas y Cabo Colonio Y desde ahí hasta ahora Hemos estado siempre En la zona con distintas actividades Agropecuarias, comerciales ¿Cómo era en el 91 del Colón? Acá? Nada que ver con lo que ves ahora Acá había caballo, gallina, ovejas Todos andando aquí Venían Entraban al boliche Las ovejas de noche Perro, gato Nada que ver Pero mantiene la mística todavía ¿No? En términos generales Digo, todavía no hay luz Y eso lo hace mal Pero cuando nosotros llegamos acá Que lo que queríamos poner Era un boliche rock Con mi amigo Era que hicimos las pruebas de sonido Con unos equipos de audio Y la gente no entendía nada Esos sonidos que salían de rock ¿Entendés? Nunca habían escuchado a Ronaldón Creo, ¿entendés? Y nosotros poníamos a The Doors The Cals Todo eso, imaginate Y bueno, ahí empezó Otra historia En el polonio A nivel musical, ¿no? Digo, la propuesta diferente Al rock Y el boliche mío Fue un éxito de primera Acá vienen muchos músicos Muchos, muchos Bajando, voy por la calle No me hagan el rondo Y llegó a Paisandú Y llegó a Paisandú Se ha quedado el admitted Para Colombia Camina por las calles Pateando a las veredas Pero se patina Se patina la vida En el bar de la esquina Y no así sin problemas Dos años atrás era muy distinto todo esto O sea, no había ómnibus que se acercara Teníamos que venir hasta una ciudad que queda 30 kilómetros de acá Y esperar que el frutero viniera para este lado a las 5 de la tarde Recién para acercarnos a la entrada de Polonio Y ahí pedirle al carrero que agarre sus tres caballos Y ate su carro y nos traiga hasta acá adentro Porque era todo un día de viaje ¿Y cómo era antes? A partir de los últimos 20 años cambió rápidamente Porque fue descubierto, digamos, para decirlo de alguna manera Fue descubierto por la gente Antes esto era un desierto total, desierto Que más la gente lo veía como un lugar infernal, ¿viste? Tan desértico, con climas extremos Con grandes problemas para ingresar y salir Porque no había vehículos, era todo a pie, a caballo No había pasto para los caballos Estas galinas iban a estar en ruta No era como ahora Es decir, el paisaje no había como ahora Todos los que vinimos acá pensábamos que eran tierras abandonadas Porque conocíamos amigos que iban haciendo los ranchos Y bueno, hice mi ranchito Y ahora es un parque nacional Lo que pasa es que el Cabo ha sido nombrado hace un año como Sistema Nacional de Área Protegida O sea que ya las reglas, ya tiene reglas Era un lugar anarco antes Vos venías acá y te hacías un rancho en un rato Se llegaron a hacer 20 o 30 ranchos en una noche Para que tengas una idea En la época en que se podía Y ahora se cortó eso Ahora vos para hacer una reparación o algo Tenés que pedir un permiso a la Intendencia del lugar Y ya ahí está acondicionado Hay una idea de que también quieren que venga menos gente Para que no tenga un impacto ambiental muy grande O sea, para mantener el ecosistema Esa es otra de las cosas Nosotros ninguno cercó nuestras tierras O sea, nadie tiró un alambre Eso porque esa comunidad que se inició Se propuso un poco eso también Y se respetó Entonces también da más libertad eso No alguien la cuadriculado de las calles Pasó a ser el paraíso terrenal Entonces además está conocido mundialmente ahora Por un área como es el área de reserva Y figura entre los 100 lugares más hermosos del mundo Después ahora lo que me llama la atención muchísimo Lo que hicimos es la llegada de extranjeros Muchísima cantidad de extranjeros La última vez que entré Anterior a esta Había gente de todos lados Brasileros, europeos Y yo estaba entrando con un amigo que vive acá con Willy Casualmente había llegado De los primeros a la boletería Y entonces vi como llegaba la gente de todos lados hablando diferentes idiomas Y todavía si le comenté a Willy que es argentino Y digo, de toda la gente que hay acá Que eran dos camiones que estaban al lado Soy único uruguayo ¿Cuál sería el futuro del mundo? Sí, uno es el ideal que uno aspira Y otro es el que realmente va a pasar ¿Qué realmente va a pasar? Y se va a elitizar Este... Ya hay un sector que está... Nosotros... Una de las características que teníamos era la diversidad Y ahora hay un sector de gente que se agrupa y pinta las casas todas blancas y con techo celeste Y viene con la máquina de cortar pasto Y mata toda esta biodiversidad que tenemos de pastitos Y colas de caballo y capis y carqueja Y todas las cosas hermosas que son de acá Y ellos vienen con la cortadora y hacen césped En los grandes balnearios del mundo Entonces, acá adentro se están luchando esas dos fuerzas o más fuerzas Porque hay otra gente que quiere traer la luz, por ejemplo Porque está pensando en ganancias mejores para su negocio Y hay otra gente que, bueno, estamos tratando de preservar esto Como lo más rústico así, sin luz, con el agua en la cachemba Aprendiendo a vivir con la naturaleza, bueno, y disfrutando Esto, paisajes, creo que son una belleza Entonces, si se ha transformado, digamos Sí, muchísimo ¿Y a ti qué sensación te deja? Y nostalgia, pero me gusta más ahora, estamos más civilizados Es más divertido Antes debíamos entrar gente y nos escondíamos Ahora no, estamos preparados para recibir a todos Todo el mundo El perro oscuro El perro oscuro El perro oscuro Ok, ya, a más contacto nos va a hacer El perro oscuro El perro oscuro El perro oscuro El perro oscuro Creo que el que no haya luz es una de las cosas que hace y que ayuda y que genera todo lo que pasa en el caos. Ese hecho puntual sería muy diferente si todos tuviéramos electricidad y pudiéramos hacer más ruido, pudiéramos enchufar las guitarras y todo, ya no estaría tan bueno, se perderían un montón de cosas, el cielo se vería mucho menos. Y bueno, a partir de ahí, eso fue hace unos 15 años con L, hoy estaba haciendo la cuenta de que hace más de 10 años, por lo menos, de que pasó fin de año acá en el Polonio con muchos otros amigos, es un buen lugar para terminar y comenzar. ¿Cómo definirías en Polonio? Es muy difícil, yo soy músico así que tengo algunas canciones hechas, muchas compuestas aquí pero algunas específicamente hablando sobre el cabo y todo y creo que es la mejor manera de definirlo con algo más poético, artístico que con una palabra clave. Me parece que cualquier lugar en el mundo al que vos le des tiempo, que vos vayas, que vos crees lazos, vínculos con el lugar, con la gente, con la geografía del lugar, con la arquitectura del lugar, que acá en el cabo es muy peculiar, salvaje y autorregulada, que funciona perfectamente, cada casa es como cada persona, los colores, la disposición para dónde mira. Pero me parece que cualquier lugar al que vos vayas mucho, siempre va a sacar un lado mágico, un lado inolvidable, ¿no? Pero hay lugares en los que son como un portal y que es más fácil entrar a ese lado inolvidable y otros lugares en los que te puede costar más. El cabo obviamente es de lugares muy fáciles donde, con solo llegar y que duermas una siesta o que te tires una vez al mar, ya entras en lo que yo le llamo el ritmo colónico. Ahora está muy lindo, ¿no? Hay mucha gente y todo, pero el invierno, ¿qué tal? Es más lindo porque es más tranquilo. Viene gente pero viene con otra, en otra sintonía. Viene a buscar eso, un poco más de soledad en un lugar agreste. Pasan ballenas, septiembre, octubre, muchas, muchas ballenas, muy cerca las podés ver, en donde se levanta la ola, en invierno pasan orcas, en marzo pasan delfines que se bañan contigo en el mar, a un metro de distancia ves familias enteras de 30, 70 delfines. Si me lo preguntás de un punto de vista de trabajo es poco, pero personal es alucinante. Ahora no puedo, pero en invierno puedo leer, puedo escribir, puedo salir a caminar por la playa y todo, cosa que ahora en verano no sucede. Yo ahora, mirá, hace un rato me levanté para abrir el boliche. Fui, cené y ahora sigo y mañana me acuesto a las 7 de la mañana, duermo hasta las 5 o 6 de la tarde y ya tengo proveedores y todo. Para mí es una locura un poco, ¿no? Sí, me gusta la libertad, sí. Me gusta, sí. Y me gusta, hace años que me gusta pasar solo mucho tiempo del año. O sea, yo me quedo en esta casa, la dueña se va a España, tengo estufareña acá y estoy súper bien. Y está, y la manera que uno tiene para conocerse realmente es porque venimos a evolucionar. Entonces, sea cuanto, esto que estoy haciendo es gasto para afuera, ¿no? Para... Entonces, hay momentos que me gusta conocerme a mí mismo. Entonces, tengo que estar atento de lo que pienso, tengo que estar atento por qué me enojo, tengo que estar atento... Y ahí uno se va conociendo un poco y va tratando de evolucionar. En el que nosotros lo cargamos de un simbolismo también como... O como con una mística que exista o no, ¿viste? Que esas cosas son como tan personales que siempre nos alimentan. Entonces, es como un lugar de recarga de energía también. Por un lado, el que vengas acá implica que estás por fuera de muchas cosas que te atan en tu ciudad, ¿no? Entonces, tu mente ya queda... Se preocupa de qué vas a comer hoy y de si va a llover y de qué lado sopla el viento para ver a qué playa vas a ir, ¿no? Entonces, te queda mucho más lugar. El ocio prevalece. Y después me parece que es un lugar que tiene lo que tiene el arte. Esa cosa emocionante y salvaje al mismo tiempo, ¿no? También es muy duro. También muchos amigos que se han quedado acá a vivir o a pasar inviernos y todo. Y es muy romántico pero es muy heavy al mismo tiempo. Pero bueno, también me parece que lo que tiene el arte sea... Cualquier rama tiene un poco eso, ¿no? Es una cosa que te atrapa y que te seduce pero que es indómito al mismo tiempo. Entonces, eso lo tiene en lugar y por eso que acá hay muchísimos pintores, músicos. Yo siempre pienso que increíble la guitarra, como uno ve pasar tanta gente con guitarra cuando es algo bastante incómodo para llevarse a unas vacaciones y más aún a un lugar así que te cuesta tanto entrar como acá al Poloño. E igual se ve que es un elemento como una linterna, como el repelente para los mosquitos. Sí, sí, sí. De supervivencia. Sí, sí, sí. Que eso se sostenga porque el Cabo Poloño tiene una comunidad que si bien es mínima son de 52 personas, estaría bueno que se mantuviera, ¿sabes? Porque hay muchos intereses que quieren crear acá. Hay propuestas de hoteles a propuestas de muchas cosas que de repente quieren borrar a la comunidad, ¿sabes? Porque les estorba un poco. Entonces yo pido por este medio si llega alguien, que creo que sí, ¿no? Sí. Porque siempre es así. Que tengan en cuenta que acá hay una comunidad que quiere vivir. No me gusta salir de acá. Es algo lo menos que puedo y sí es muy necesario. Si no, no. Se extraña el mar, los lobos, la caza, mis mascotas que son mi familia. Es un lugar hermoso de paisaje, ¿no? Un lugar con tres islas y con lobos marinos, con arenas muy finas y pulidas, digamos, por su integridad. Y las dunas gigantes con arena pobreza. Después hay una comunidad muy heterogénea donde hay gente muy linda que ha venido acá también a buscar su viaje personal. Un lugar muy rico para vivir y para morir. El Cabo Poloño, como lo que te dije anteriormente, anarco y también sabés que es medio místico y la gente que viene acá y que vive en el Cabo, todos tienen algo que es diferente al resto que se han quedado un poco porque estamos un poco locos todos, que no tenemos lugares en los grandes lugares Todas las canciones tenían que tener un nombre de persona, una comida y un nombre de calle o de lugar Las que están buenas tienen esa impresión Blues a ritmo de carrito Con su lento traca traca El océano en mi espalda Y a un lado el rancho del vaca Y estas rimas en mi boca Como un niño, como un niño en una hamaca Yendo a los delujambio Yendo a por pan de banana Este ritmo Que me chiva Será lento, pero sana Las heridas que A mi mente Este año hicieron nada A mi también Pero ahí se acaba Y mañana le hice a otro Hay tres teros en el pasto Cuatro vacas en la playa Una ballena en la orilla Y un potrillo Un potrillo Ahí en la zanja Y un potrillo Ahí en la zanja Y debajo del sombrite Debajo del sombrite Nuestro agüita nos estanca Y hermano mío Lo hicimos Lo hicimos Hermano mío Otra vez Otra vez Desde el polonio Sin jarrona Florecido La ocasión Que fue Retoño Comenzó con un carrito Que lo conducía El ño ño Dale La inspiración de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!